Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. Hasta ahora. Muy bien chavales, aquí Anamelo y estamos en Rainbow Sixie. Estamos con el calvo de Pablo. ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo va la calvera? La calvera, me da calvicie, a tope. Pasando el tema del problema que tenía en la cabeza. ¿No? Poco a poco lo vamos a pasar. Sí, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que está... Poco a poco se va solucionando el problema. Sí, ya irás creciendo, ya irás aprendiendo cosas en la vida. Y también el problema este que tengo es que me aumenta la cara, o sea que no la pone más gorda. El problema es que también lo estoy solucionando. Poco a poco, poco a poco. Pero te estás buscando el drone y el drone desapareció tú. ¡Ay! Ya hemos empezado la partida. ¡A tope! ¿Qué te pasa hoy, tío? No sabes ni con quién has quedado el domingo. No sabes ni... Te digo, mira. Estoy grabando esto a día 29, ¿vale? Es sábado. Sé que mañana domingo he grabado, o me has dicho, he quedado con alguien. Pero no tengo ni idea de con quién has ido. Tío, pues esta bomba hasta que te caga para defenderla, ¿eh? Sí, sí, esta bomba es la puta. Yo cuando le hice un vistazo a este mapa, esta bomba para mí es la mejor para defender. Lo que he dicho, sé que mañana domingo he quedado en hacer algo con alguien, no sé qué es, ni con quién. De hecho, bueno, tengo aquí una agenda, ¿vale? Que tengo aquí todos los meses y tal, donde voy preguntando lo que tengo que hacer, planes, etc, proyectos. Y no he apuntado y por eso se me ha olvidado, la verdad. Tengo muchas cosas en la cabeza. De hecho, si no hubiera visto que hoy tenía grabación con Pablo, no hubiera venido. ¿Tienes el Mozi? Vale. Vale, tenemos uno en B, ¿vale? ¿Tú tienes trampilla? ¿Es muerto? ¿Es muerto, Mozi? ¿Es muerto? ¿Es muerto? ¿Es muerto? ¿Es muerto? ¿Combra un B? ¿Sombra un B en B? Yo tengo el defensor. ¿Combra un B? ¿No exactamente? He intentado hacer un 360, pero nada, en cocina, no sé exactamente. Espérate, espérate. ¡Dale, dale, dale! ¡Tope! Ay, qué pena. ¿Tú eres difícil o no? No está arriba el mossi Estoy difícil creo ¿Tú eres difícil o qué? ¿Tú eres difícil, mossi? Sí, sí Ahí en la ventana Sb. A ver, esperadmelo Cuéntanos un poco de tu vida ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Bien o bien? Pues sinceramente no voy a engañarte Es de mis mejores épocas tanto a nivel personal como de Youtube La verdad Olé, qué bonito ha sonado eso Eso es porque estás conmigo ¿Tú eras para que no mire la agenda? Te traigo felicidad Pablo, cierto, eras Pablo Pues sí, la verdad Pero es cierto, por ejemplo Rodete de gente que te divierta Que te eche unas risitas ¿Sabes? Lo va a matar, tío Lo va a matar, te va a matar Te va a matar Es que lo acabas de ver con el drone, ¿sabes? Bueno, eso es una situación de clash Es un niño 39 segundos en la situación de clash Tenemos a un mozzi, tenemos un mozzi contra a Iku Tenemos un mozzi contra a Iku, que chacón Se lo llevas Qué pena, pues la voy a pegar No sé qué vida he equitado a Iku, eh Pues ya A ver, ¿o tiene un modulador o tiene una voz del niño? ¿El niño? Sí, creo que sí ¿Es una rata como yo? Eh, sí Del estilo, la verdad Joder, pues entonces Os caeríais bien, supongo Os caeríais bien Sí, sí, totalmente Dile si queréis ir a jugar contigo al parque Voy Voy Voy, en camino Oye ¿Cómo se decía? Hey guys Hi Vale ¿Puedes salir para el tablet a jugar? ¡Ay, se ha ido a tu amigo! Nooo Nooo Se ha ido a tu amigo Nooo Hostias Nooo Nooo Me vas a estar dando el coñazo todo el rato para que te lleve al parque Nooo Nooo Mamá, vámonos a comer, por dios ¡Al matón! Al por dios Perdón Dios, qué pena, tío ¿Con quién vas a ahogar, tío? No sé, tío Con el muñeco Yo te he dicho muchas veces, Pablo Escúchame, sé que tengo un muñeco de una rata Me divierto mucho con él por las noches ¿Tienes un muñeco de una rata? Sí Me ayuda a dormir ¿Sí? Sí Mucho además Ah, pues mira que bien Por eso, tío Y un quesito al lado también, de peluche Ah, qué guay ¿Y sabes qué hago yo cuando juego con esos dos peluches? La rata se come al quesito siempre Lo veo que me estoy imaginando como si fuera la verdad, ¿sabes? ¿Cómo voy a tener un peluche, tío? No sé, la cara de rata ya la tiene, digo igual Bueno, ya, por eso tengo Bueno, vale, que está entrando, ¿vale, pablete? Ah, y otra van a ir a trampillas arriba, tío No, no, que todo el mundo sepa que todo esto es broma, ¿vale? Que tenemos mucha confianza y tenemos, pues, ese... Ese jueguito, ¿vale? Así entre nosotros y tal ¿Vale? Así que no pasa nada Pablo se ha quedado otro día sin ir al parque con un amigo, pero... Ya, tío, mi oportunidad de hacer amigos ha ido Escucha que cuando he entrado aquí a la zona de cocina buscándolos No se ve que existía ese lateral derecho, tío Las dos mesas de comedores son la hostia, te lo digo Las dos mesas estas van fly Y las de meeting ¿Cómo está ahora el meeting? Este mapa para mí es muy depresor Sí Vale, gente, estoy sordo, ¿vale? Por si no lo he dicho Nice Vale, eso es Princey Ya, Princey ¿Eso es main? Uy, es que la zona de meeting ahora es gigante y con muchísimas coberturas para los defensores, ¿eh? Lo he dicho, gente, estoy sordo del oído izquierdo, ¿vale? Por si notáis que escucho algo y no tengo ni puta idea Ah, toma por culo Grande ese Blandi Vale, uno en main Vale, se me ha metido uno en... Vale, se me ha metido uno en... Toma No, me pensaba... Está lento, tío Ya, pero es que no quería matarlo, es el problema Sí, sí, sí Dejarlo pasar para que esta Jhin también me la pudiese llevar ¡Hostias! Pues mira, no te había visto, en verdad, ¿eh? Ya Joder, pero hay gente con potas, tío Y hace un flipping, tío Es que el contero me ha vuelto loco Ajá Nada, gente, estamos aquí practicando, ¿vale? Nos hemos... De hecho, esta es la segunda partida que hemos hecho La primera la habréis tenido en el canal, la verdad Al menos la mía Olé Eh... Y eso, todavía estamos un poco fríos, pero no pasa nada Y encima de eso, Pablo está afónico perdido Bah, que sea afónico, dice, va a correr atrás hablando, que asco Ya, tío Es que... Es que... Pero bueno, pasa nada, pasa nada, pasa nada Lo peor de todo es que estoy grabando, que es lo peor Quiero decir, menos mal que no estoy grabando mi voz Me ha dado tiempo Por no hacerle el feo a este chaval y no grabar A ver, es que habíamos quedado para grabar, ¿vale? Por cierto, Pablo ha dicho, porque obviamente la voz la tiene jodida No por ir a pegar voces al parque con los niños o su amiguito y tal Sino por la intro que tiene, ¿vale? Que es muy basura y cada vez que hace la intro pues se jode la garganta Imaginaos... Espera, espera Imaginaos un día entero, señores Seis horas, por ejemplo Estás grabando las seis Y en cada partida tengas que hacer el saludo que hago yo Poneos en mi situación, en mi cuerpo De hecho... Imaginaos eso Di como es tu intro, en plan, ¿qué es lo que dices? Pero en plan... Muy buenas, gente ¿Sabes? Vale, es que eso lo he hecho yo una vez Si acaso, dos veces seguidas Y me he jodido la garganta En plan de, tío, me duele Para eso le hemos hecho de cambiarla Porque es en plan, tío Pero, ¿qué digo, tío? Hola, criaturitas del señor Aquí está En plan... ¡Eh, criaturitas del señor! ¿Qué tal? Chavales Chavales No sé, alguna, yo qué sé ¿Vos lo he visto? No, pero esa... Esa intro es mía Esa intro ya me... Esa intro es una puta basura, Pablo Pues yo qué sé, Carlos, tío Me gusta, ¿vale? Intro es un poco basura Pero más que nada es basura porque te vas destrozado, tío Estaban arriba, ¿no? Creo que sí Han abierto la ventana Sí, arriba, es cierto Ok Así que, si queréis, puedo poner alguna intro para pablete Dejadlo ahí en los comentarios Si llegamos a subir esta partida Buah, que la mía No me sé este mapa de poco el de fusión, tío No, yo tampoco Yo estoy aquí campeando una ventana A ver si sale alguien Buah, es el día de la G36 Tengo a Yane con G36 Hasta luego Vamos, la miga, vamos Atento, que justo dejo de mirarlo Y aparece Vale, vamos a ir por aquí Venga, y me la ha pegado de Prefair, tío Un chido me ha pegado Dios A tope Te vas a salir Pensaba que esta... ¿Todo en serio? Sí, sí Pensaba que esta mesa era más grande Y cuando miraba, te digo, uy Se mete el culete Vale, tengo más ahí Tío, este no tiene en verdad balas, eh ¡Amigo! No Sí, en verdad, sí 1'36 Detrás Detrás Tío, es una entorre pequeña Lo he escuchado Vale, tú dime, vale Yo estoy sordo Ójale Ahí, míralo ¿Cómo se entraba aquí, tío? Es que... Escalera, a verlo usando escalera Pega, pega ¡No! ¡Vamos! ¡Hay cálida, hay cálida! ¡Hay cálida, hay cálida! Tiene tiempo, tío, el tiempo es hora ¡Ooooh! La cabeza, no sé cómo ¡Ooooh! ¡Grande! Siempre confiando, siempre Siempre Si ya no sabía que iba a ganar ¡Ah! ¡Mentira! ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame, uno que la va a reventar y el otro... ¡Esto es sordo! El otro le tengo que decir que hay una entorra pequeña, ¿sabes? Es que... ¿Sabes qué pasa? Me está dando la casualidad de que todos los, digamos, los spots que me pillo Para campear o estar quieto Siempre al lado izquierdo donde está la gente ¿Qué pasa? El lado izquierdo es donde no escucho, tío ¡Buena, pablete! ¡Buena! Grande ahí Tú eres mi oído y yo soy tus ojos, ¿vale? O sea, ¿qué, coño? ¡Qué tonto que eres, tío! ¡Bueno, pablete! Sí, tú lo que estás afónico, tío YouTube es perfectamente ¡Qué personaje, tío! Ya, tío, somos unos... Unos máquinas, tío ¿Quién me diría que estaría un sábado yo sin voz Y grabando con este personaje al lado? Ya ves Bueno, a ver Siempre hemos... Hemos grabado durante mucho tiempo Todos los sábados o domingos No, no, ya, pero quiero decir Yo con esta voz, sinceramente, no grabo Es que tienes un poco de voz de borracho, tío En serio Deja los chocomils, tío ¡Como mucho! Me puedes decir que bebo Coca-Cola, Red Bull y poco más No, yo alcohol no bebo Muy bien, Pablo, muy bien No es sano para tu edad Zumitos de piña y uno al día, ¿vale? Que luego se te sube el azúcar y vamos O sea, también te digo que la gente compara muchísimo la Coca-Cola con el alcohol Quiero decir, la cantidad de mierda que lleva la Coca-Cola a un Red Bull La lleva, yo que sé, cualquier, ¿sabes? Sí, porque tendrá que ver una cosa con otra En plan, a ver, la Coca-Cola tiene muchísimo azúcar, muchísimo tal y cual Pero es que el alcohol, coja Hermano, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Dame tu opinión ¿La Coca-Cola o el alcohol? ¿O el alcohol, coño? ¿Por qué va a ser peor? Obviamente el alcohol, ¿no? No sé qué decirte Tío Bueno, a ver, yo pienso que también, pero que tampoco hay mucha distancia A ver, también es cierto Es que, a ver, qué buena cosa, es como una comparada Oye, que es mejor un tiro en la pierna o en el pie En plan, tío, los dos son malos, ¿sabes? Ahora que me refiero Obviamente hay uno que es peor, pero obviamente siguen siendo malos Yo, por ejemplo, desde hace bastante tiempo Igual diría que un año y pico, dos años Solo bebo, si bebo Coca-Cola es Coca-Cola cero Por el tema del azúcar Tiene muchísimo azúcar El Tore, te dejo... Se ha propuesto el chaval Dejar de beber Coca-Cola y todo eso durante un año Y míralo Que sí, que sí, que te digo Es que, realmente, es algo malísimo O sea, el tema de la Coca-Cola es malísimo ¿Dónde está la ventana, tío? ¿Es eso? Sí Mira, porque siempre suelo hacer este tipo de cosas, ¿vale? Así para... Para que se vea si hay alguien y... Hombre, mamá Por el hecho, que es malísimo, ya te digo yo ¿Otra vez has? Otra vez has Así que sí, podéis evitaros Igual que muchas veces Yo qué sé, vamos a comer al burger, al... Sitios así de comida rápida y me dice... Para beber qué Eh... Coca-Cola cero En plan, en serio Coca-Cola cero Y en plan, te vas a jartar a comer y te vas a... Digo, sí Es que si te puedes quitar de algo Como dijo el gran stick Si te puedes quitar de algo Eso es que te quitas, ¿sabes? Sí, sí Total, engordar ya vas a engordar O vas a meterle calorías ahí al cuerpo porque sí En plan, coño, ya si puedes quitarle algo, perfecto Pero hay diferencias de la Coca-Cola cero con la Coca-Cola normal Obvio, el tema del... Eh... A ver, sí que hay, pero sí que hay Una vez que te acostumbras, como que te da un poco igual, ¿sabes? Es que soy puto bebedor de Coca-Cola, amor de chaval Pero tampoco hay tanta diferencia Por ejemplo, yo ahora mismo No sabré decirte cómo sabe la Coca-Cola Porque hace tanto tiempo que no la pruebo Que no sé a qué sabe, ¿sabes? Claro La Coca-Cola cero me sabe bien Pues fíjate, ahora voy a estar fin Y cuando vaya al bufe este Coca-Cola cero, chaval Claro, en plan, a ver, ya que te vas a atacar a comer Y vas a meterte ahí guarrarías y tal Pues coño, quítale algo, ¿sabes? Te puedes quitar la bebida, pues te la puedes quitar ¿Dónde están todos estos? Ah, creo que están en el mismo sitio antes, eh Arriba, arriba, niños, niños Estoy pichando yo por... estoy en ático yo ahora Por niños no hay nadie, eh Eh... tenemos una persona en ático Uno en lloro Vale ¡Hay otro, hay otro! ¡Fuck! Chica, hay un pavo, ¿qué coño es este día aquí? Bueno, coño Eso es Vamos, quédame los murciales, quédame los murciales El niño lo tienes Hostias, no lo he visto, tío, con mi cabeza Está bien, está bien Está bien, está bien Tío, si luego la gente es medio Lela y no... Sí, 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 sí Mira, ¿ves? Sí, sí, sí O sea, el pavo ni se ha enterado de que tiene una bola dura y que... De hecho... Yo hubiese hecho... Yo hubiese tirado una flash Porque el baiteo es lo que tú has dicho Es que la peña... Esta peña... Sí, pero también es... Pero... a lo que me refiero Y qué sé yo si el tío sabe jugar o no sabe jugar, ¿sabes? Ya, ya, ya Te digo... Esta jugada... Si hubiera sido contra alguien que sabe jugar Me la jugué diferente a lo que ha hecho el tío En plan... ¿En qué momento el tío pulseas? En plan... Bueno, no pulseas, sino que... Avanza un metro y sigue apuntando En plan... ¿Qué cojones? No tiene sentido ninguno Una persona buena te hace un pic rápido hacia el boquete Por si le... Sí, por si acaso Aquí no podemos ver niveles, ¿vale? Porque no se puede Bueno, ¿quién ha hecho, de hecho? El que me ha matado No sé ¿O Dexter? Creo que ha sido Dexter, punto No sé Creo que ha sido Dexter Mira, pues voy a aprovechar y lo miro, ¿vale? Para que veáis que va a ser un rango bajo Simplemente por... Por cómo piensa, cómo se mueve Si es que estáis viendo el juego parado, no preocuparse Vale, no me han contado los jugadores Dexter, punto Ah, vale, pues está buscándolo aquí Mira, nivel 247 Mira, de hecho lo voy a poner así, ¿vale? Mira, veis lo que os decía ¿Qué nivel es? Mira, os lo digo, ¿vale? Y es el típico... Mira Nivel 247 Temporadas Shifting Tights sin rankear Emberrise sin rankear Phantom Shikes, Platino 3 Burr Horizon... Oro 1 Plata 1 Oro 1 No sabes jugar Fíjate, en el nivel 240 Que es un nivel alto, ¿eh? Sí, sí, sí Profesionante, tío Muy tocho En dos cuentas juntas Ahí estamos, quedado un poquito Bueno, para que veáis En plan, solamente por... Por ciertas acciones Ya se sabe si un jugador sabe jugar o no sabe jugar ¿Veis? No es por saber... No es por qué tío haya fallado tiros No, 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 no Simplemente por acciones que hace Se ve A ver, son pasando los dos Vale, eres tú, ¿verdad? Espérate que voy con Géminis Vale, tenemos uno en puerta doble En puerta doble 1 Me ha roto, ¿vale? Es lesión Dispera otra es tuya, ¿vale? Hostia Oye, una puerta Vale, bueno, tú No, 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 no Otra, otra, otra Arriba, arriba y otra en la puerta No me lo creo, tío Tienes que haber dicho arriba en vez de él No, no, no Puerta doble y arriba, tío Él sirve directamente para picar el pasillo Vale, bueno, tenemos aquí un buen equipo Fíjate Fíjate, justo Iba a tirar la piña, tío Y me sale, tío No pasa nada Ha sido buen try, compañero Ha sido buen try Ay, qué susto, coño Más suerte, tío Se la hace yo, con tío Sí, se la hace Es como suele jugar casi todo el mundo Y más a los tres, ¿no? Espérate, lo he dicho El tema de que tuviera un oído tapado No... No ha venido muy bien hasta que ese tío estuviera a mi lado, ¿sabes? Oh, vale Sabe en la posición, amigo No tiene ni que haber disparado, tío ¡Hola! Nice, escucho ¡Madre mía! Qué buena, tú Ah, esas son las dos mesas que tú dices, ¿no? ¿Cómo? Esas son las dos mesas, las que están ahí detrás, ¿no? Claro, sí, sí Sí, está chetísimo Pues nice, mi gente Una buena partidita Hemos hecho aquí un poco el canelito Hemos contado un poco de experiencias, anécdotas Un poco de historia aquí de nuestra, ¿verdad? Mola mucho Mola el Black Ice, ¿eh? Sí, sí En fin, por esto, eso que he dicho antes es de la cuenta en el servidor oficial Aquí vamos a ver que... Nivel 30 Ah, no, si soy yo Ah, porque se ha ido, vale Vale, es que cuando le damos a una persona que se ha ido, pues te pone tú esto, ¿vale? Lo que yo tengo aquí, ¿qué tengo aquí? Nivel 60 ¿Sabes? Nivel 60 de los TS En fin, gente ¡Un placer! Un placer... Adiós